No estamos felices porque no nos pone feliz la muerte de nadie, pero creo que es muy importante que este personaje oscuro que tuvo nuestra historia lamentable, se haya ido como lo que es, condenado por la justicia como un criminal, como responsable del plan sistemático de apropiación de bebés y al menos haya pagado un poco de tanto daño que hizo. Y hace 37 años, 17 de mayo del 76, aparecían los restos de mi papá, el cuerpo de mi papá, en Uruguay, en Colonia. Tuve que esperar 35 años, gracias a LEAF, poder recuperarlo, repatriarlo, y hoy ya él descansa en paz, ¿no? Pero pensar que a los que nos ha tocado vivir en la mentira, apropiados con otra historia, con todo lo que cuesta recuperar tu identidad, con todo lo que duele, con todo el tiempo que perdés, cuando aparecés y parte de tu familia ya no está, y ver el destino final y el calvario de tus papás y escuchar como este hombre hasta el último día seguía reivindicando tanto, tanta muerte, tanto odio, y tratando de sumar algún adepto por ahí, realmente te da un poco de paz al menos, a ver que ya va a dejar de sembrar odio. De acá para adelante, esa familia, ese apellido, por esta actitud que tuvo de no arrepentirse, de no contar qué fue lo que pasó y de reivindicar hasta el último momento de sus días este genocidio, parece que ese apellido, el apellido Videla va a quedar marcado a lo largo de toda la historia en la República Argentina. Toda la estirpe que lleve el apellido Videla va a tener esta marca, me parece. Yo invito a cualquiera de las personas que hoy están procesadas o imputadas a que justamente no cometan el mismo error que comete este hombre de reivindicar hasta el último momento y que en algún punto se sinceren con la sociedad y que cuenten qué es lo que saben, que rompan ese pacto de silencio. ¡Gracias!